Vale, por si acaso esto se sube, Infer se va a dormir a las 12, mañana no tiene colegio, vamos a intentar hablar con su madre y convencerla de que lo deje más tiempo. Pero hay que tratarla bien de usted. Espero que no se lo tome como burla, tío. Tú, que la pongo. Hola. Buenas noches, señor espósito. ¿Para qué me quedes? Fíjate a eso. Dime. Que ya sabemos que Aitor mañana no tiene clase y nos gustaría si se podría quedar un ratito más esta noche, que te lo mandamos prontito para la cama, es que lo necesitamos para hacer unas misiones y a ver si le podrías dejar una horita, horita y media. Espérate que me lo pienso, espera. Vale, te lo cuidamos bien, te lo prometo. Es algo fácil. No. No. Vamos, no es tan fácil, mira. Espera, espera, ¿ya busco a tu padre? Ahora se lo tienes que decir a mi padre. ¿En serio? Sí. ¿Cómo se ha pedido? Eras. ¿Señor Eras? Vale, vale. ¡Cállate! Sí, no le voy a decir señor hombreras. ¿Cómo te llamas tú, psicótico? Tú, ¿pero qué mi padre va a decir que no? Por mucho cuento que... Pero en serio, ¿me vas a pasar a tu padre también? No sé, mi madre lo ha ido a buscar. No sé si... No sé... Pero tu madre no tiene ningún tipo de poder sobre mí. Sí, pero... Es decir, mi padre... Es decir, mi madre lo que hace es... Mi padre me dice, tú no puedes hacer nada sin el consentimiento de tu padre. Y mi padre me dice, tú no puedes hacer nada sin el consentimiento de tu madre. Entonces es como un bucle infinito que no se acaba nunca. Y no sé... No va a subir seguramente, porque ahí tiene pereza de subir mi padre. Está sentado en el sofá. Bueno, yo te voy a decir... Mira, esta sería la frase, señor Eras. Nos ha comentado su hijo Aitor que mañana no tiene clase. Creo que bueno, ayer lo mandaréis pronto a la cama porque usted tiene que madrugar y trabajar mañana. Entonces nos gustaría... No, mañana no trabaja. Porque mañana se tiene que ir a levantar pronto para ir a Marruecos. ¿Lul? No, bueno, no sé si es mañana. Mierda, está subiendo. Ups. Sí, yo estoy concentrado. ¿Qué fue lo que pasa? La gente, fíjate eso. Sí, sí. ¿Qué fue lo que pasa? ¿Cómo se dio? Alberto. ¿Eh? Vale. ¿Qué dices? ¡Alberto! Buenas noches, señor Eras. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, aquí estamos. Era solamente para preguntarle si podría dejar a su hijo jugar un ratito más. Lo necesitamos, nada, una horita o por ahí. Y que jugará en silencio y que no te molestará. Un ratito nada más. ¿Eso qué te lo ha pedido? El cabrón de mi hijo, ¿no? No, no, se lo he ofrecido yo. Es que lo necesitamos aquí. Ah, vale, vale. Muy bien. Eso está hecho. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, hombre. Un placer. Muchas de nada, igualmente. Venga, cuídese. Objetivo cumplido, ¿eh? Vale. Ya está. Conseguido. Los míos no son así, ¿eh? Con todo respeto, no digo que sean mala gente, pero si a mi padre le digo que se ponga un cacharro de esto, le tira a tomar por culo. No, 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 no. No, no, no.